He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Que al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te larañas que teje el yuyal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que te ha muerto al irte Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud En nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte Que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Y ya me alejo de tu casa Y me voy, ya ni sé dónde Sin quererte digo adiós Y en el eco de tu voz De la nada me respondes En la cruz de tu candado Y por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Y nada, nada queda en tu casa natal Es solo telarañas que teje el suyal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Y todo es una cruz Y nada, nada más que tristeza y quietud Y nadie que me diga si vives aún donde estás Y para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Y nada más que tristeza y 시간이 tora Gracias por ver el video